Y bueno, pasando a la invernada, a la invernada que me he comentado, muy buena ternerada, hubo 1.300 cabezas de invernada. Todo el mundo nos decía que muy buena calidad, es más, en las hembras que estábamos viendo parte del remate, algunos decían eso es para comprarlo para madre. Indudablemente, vino mucha hacienda de la zona de Buenos Aires, de los colegas que trabajaron junto en Lincoln, mandaron algunas jaulas, otras de Ayacucho, también muy buena ternerada, pesadita, 200, 220, 240 kilos, pero la verdad que se vendió muy bien. El macho liviano rondó los 260, 270 pesos, livianito. El macho de entre 180 y 200 kilos anduvo en los 210, 220, 225. Y después, bueno, pasamos a que había casi 200 novillitos de 260, 270 kilos, se vendió a razón de 190 kilos de peso de promedio, que muy buen valor también. Y la hembra, como es general en los remates físicos, la hembra no tiene mucha diferencia con el macho. La hembra livianita se vendió en 240 pesos, y la hembra de 180, 200 kilos, rondó los 200 pesos, 210. Bueno, y hubo un par de lotes de angus colorado, dibujado, como decía vos, que era prácticamente para madre, llegó a 220 pesos. Pero anduvo muy bien. La invernada, la verdad que acompañó la calidad y, bueno, un buen marco de gente también, buscando hacienda, que eso me hace bueno para el negocio, que la gente esté interesada.